¿Cómo se presenta el autobús en la puerta del centro de exposiciones? ¿Cómo se presenta el autobús en la puerta del centro de exposiciones? ¿Cómo se presenta el presidente de la Diputación, el vicepresidente y algunos diputados que estaremos allí representando conjuntamente con los empresarios nuestra provincia? Trasladándole al mundo entero nuestra calidad, nuestros productos y nuestra agricultura. Gracias. 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 Para ofrecer toda nuestra calidad y para ofrecer todo aquello que cultivamos en la provincia de Almería, que es mucho y bastante bueno.